La cosa es que alguna de ustedes está diciendo que yo soy hipocondriaca. Yo soy hipocondriaca, sí. Y no soy hipocondriaca. O sea, que me gusten los dolores es otra cosa. Es que mira, les cuento. Está bien todavía de lo día. Mira, anoche, por ejemplo, anoche yo tuve un dolor que fue exquisito. Fue el dolor más lindo que he tenido en mi vida. Fue maravilloso, fue pasional, fue... ¡Ay, qué cosa más rica! Fue doloroso. Mira. ¡Hola! Mira, el dolor ayer, les cuento. Empezó por aquí, ¿ya? Y se corrió lentamente hacia el lado izquierdo para abajo. Y desapareció. Luego volvió y vino a sentarse más o menos como cinco segundos aquí sin que yo lo notara. Yo empecé a notarlo cuando, con una fuerza increíble, dando piñazos y patadas, ¿no? Empezó a subir en líneas rectas diagonales hasta aquí arriba, para luego bajar en espiral hasta el ombligo, y luego en zig-zag por todo el cuerpo hasta quedarse exactamente aquí. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.